El Scratch Attack punto raro O es el gorro de Karman El gorro de Karman Si, o es una Pokeball Estaba ya en mi mundo y me estaba relajando que ya digo que me estaba dejando aquí con algo Aquí es donde duermo yo No estáis poniendo ni la grabadora ni nada Para que quiero yo la grabadora Lo que quiero es esto Pero entonces esto va a ser un unboxing Es que no me explica yo nada Pero poner cara de contentos o algo Es que ahora te estupo Si Compresor 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 ¿Quieres hacer un descajado? Yeah A ver si lo quitais Se lo tiene que estar en la mano Jajaja 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 sino anímicamente, anímicamente. Que nos hayan ganado nuestro terreno, que nos hayan ganado... Yo me bajo el barco, creo. Claro, si lo has tocado, te lo quedas. Ya está. Tenéis tres minutos para cualquier cosa de basura, que no cueste un libro, que no sea de un kit comercial, que podéis encontrar en el recinto, que podéis cogerla y aprovecharla para la mesa. O sea, pero tú eras la luna. Supone que hablando soy yo. Sí, cualquier cosa delictiva. Está bien, bien, bien. Era yo, cinco minutos. Aquí la directora. Es que aquí manda crío, ¿eh? Los tienes seleccionados, ¿eh? Hombre. Alfonso. Sí. ¿Qué estás haciendo? Pues... Creo que es un puente, pero no lo tengo muy claro ya. No está muy clarificado, pero bueno. Pues voy a emplear esto. Y a emplear esto. No sé cómo aún. Pero lo voy a emplear. Ah, extraño. Lo voy a emplear. Lo voy a emplear. Pues voy a hacer un puesto de vigilancia. Contado en lo alto. Ahí, todo guay. ¿Y qué materiales has utilizado extra? Extra ninguno todavía, porque me parece que no me va a hacer falta con lo que había. Me voy a apañar. Un bote de maíz, un trozo de corcho, maderas y luego utilizaré el PVC y el cigarro. ¿El cigarro para qué? Para la cobertura. ¿Qué es todo eso? Que tú eres el que más ha tardado en conseguir los materiales. ¿Todo eso qué es? Esto, goma eva. Me he ido al talle de goma eva, me he cogido un par de tapones de la basura... Un poquito de todo. Hay que apañarse con lo que haya. Y ahora pues nada, creatividad. Estoy intentando que me salga alguna bestia, algún orco o alguna historia así de algo. Pero que no se me caiga en lo primero. ¿Qué materiales has cogido aparte de la bolsa? Aparte de la bolsa, tengo fiso. Sí, fiso. Lumi, ¿qué estás haciendo? Cosicas. ¿Y qué cosicas estás haciendo? No lo sé, estoy improvisando sobre la marcha. Estoy... Pues voy a hacer un tótem. Todavía no sé si va a ser enano de Chulú o qué, pero... Pero eres un poco copiota, tío. ¿Por qué? Ya lo has hecho en el local. Sí. Yo estoy aquí para rellenar cupo. ¿Puedo ganar el premio? No. No. ¿Qué querías que te sorprendiese con una idea...? Hombre, esperaba un poquito más de ti. Pero... Tú sabes que yo lo de los límites de tiempo lo llevo mal, ¿verdad? Sí, cierto. No me acordaba. Me acuerdo. ¿Qué es esto...? Esto no me entiendo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, no. ¿Por qué? El agua, cuando ha metido una nueva fuente de energía, la gente nos roba. Por lo cual he puesto estas barricadas. En el futuro se morían por monorrailes y como vence el puente y lo han destruido pues evidentemente el camión se ha ido a tomar por ahí. Un poquito de material que me ha dado Lumi, nos hemos hecho ahí un palé, unas planchas de metal y nada, un trozo de muro, una sección de muro, de una prisión. Con los pocos materiales que me habéis dejado y el poco tiempo y con mucha prisa. Y cariño. Y cariño. Una especie de punto superior para la Segunda Guerra Mundial con una escalera hecha con palillos, una repisa para poder apoyarse hecha con palos de polo, corcho y un bote de maíz. Y aquí como nota simpática una tarjeta de crash attack. Los sobornos nos gustan. Y con un cigarro he hecho la cobertura y el humo de una hoguera. Y nada, y aquí nos tenéis. Muy bien, muy bien. Y nos ha hecho una selección de... de... con teaines y de tallicos de resina para... Cosicas. De Cosicas. Darle el premio a David Galea. Se nos ha colado, se nos ha infiltrado. ¡Tudo está vivo! Luis, en serio, no creo que debamos contar esa historia en la especie de Navidad. Pero, es que esa historia es tíos. Ya, tío, pero es que estamos desvelando nuestros alterégoses. Tío, 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 tío. Mira, mira lo que he encontrado. La cámara con las fotos de fiesta de las Hispania Wargames. ¿Qué dices? Vale, a ver. Las vemos una vez y las borramos. ¿Y Jason? Bueno, como Jason Lapea no las borramos ni de coña. También es verdad. Venga, va. ¡Jooooooole! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.